Quisiera que ustedes se imaginen ser una persona, miembro de una familia, la más importante de Lambayeque. Tener prácticamente todo, tener la vida resuelta, tener una familia pudiente y una herencia, una hacienda muy próspera. Imagínense ustedes que prácticamente no necesitan ya más nada, pero sin embargo, ustedes deciden enrolarse en el ejército independentista. Esa es la historia de Pedro Aro, quien teniéndolo todo, estando acá, con la próspera hacienda Cayaltín, aún así decidió enrolarse y marcar un hito en la historia. Pero lamentablemente estos sueños se vieron truncados, porque de camino a Lima la peste lo encontró en Guaura, y este personaje encontró la muerte debido a esta enfermedad. Esa es la historia de Pedro Aro. Ay, don Pedro, Pedro Aro, que cosas tiene la vida. Tú buscaste la muerte digna, y te halló en cualquier esquina. Ay, don Pedro, Pedro Aro, que cosas tiene la vida. Tú buscaste la muerte digna, y te halló en cualquier esquina. Dejas de la hacienda amada, la próspera Cayaltín, la peste te vio en Guaura, y se enamoró de ti. Dejas de la hacienda amada, la próspera Cayaltín, la peste te vio en Guaura, y se enamoró de ti. Ay, don Pedro, Pedro Aro, fue su pujila amarilla, que se encanta. Con la tuya, con la tuya, y a ti te cambió el destino. Ay, don Pedro, Pedro Aro, fue su pujila amarilla, que se encanta. Con la tuya, con la tuya, y a ti te cambió el destino. El carro que iba a la gloria, se aguantó de tu camino. No te tocó ni la espada, la peste fue tu destino. Dejaste la hacienda amada, para unirte en la milicia. La peste te vio en Guaura, y se enamoró de ti.